Dos ministros contagiados de coronavirus, además del propio presidente de Bolsonaro, que vimos por cierto el lunes con algunos de sus seguidores en su residencia, a pesar de que está en cuarentena. Y en Brasil hoy se empieza a probar la vacuna china y ya están probando la de Oxford. Brasil sigue siendo el segundo país del mundo más afectado por la pandemia después de Estados Unidos. El coronavirus ya ha matado a más de 80.000 brasileños y hay más de 2.100.000 contagiados. Entre los últimos casos están dos ministros, lo ha confirmado el propio presidente brasileño Jair Bolsonaro y ya son cuatro miembros de su gabinete los que están enfermos. Jair Bolsonaro sigue en cuarentena en su residencia oficial de Brasilia desde hace dos semanas cuando dio positivo. No hay previsión de cuándo le darán el alta. Lleva tres días seguidos acercándose a saludar a sus simpatizantes con mascarilla y apenas separado por un par de metros. Y ha vuelto a insistir en la eficacia de la cloroquina, aunque no hay evidencia científica. Asegura que sus ministros contagiados también toman ese fármaco y que se encuentran bien. A pesar del escepticismo de Bolsonaro, Brasil es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica, aunque ya empezó una apertura gradual en varias ciudades desde hace dos semanas. Y Brasil es precisamente uno de los países donde ya se ensayan en humanos dos posibles vacunas. Una la liderada por la Universidad de Oxford y otra por el laboratorio chino Sinovac. La vacuna británica ha comenzado a aplicarse a 2.000 voluntarios en Sao Paulo y otros 1.000 en Río. Y desde hoy van a empezar los ensayos de las dosis chinas a otros 9.000 brasileños. Estos voluntarios son todos profesionales de la salud que trabajan en centros de COVID-19. Gracias.